En estos momentos se demuestra una vez más que la memoria está siempre presente. En la República Argentina la decisión del proceso de juicios contra los responsables del terrorismo de Estado es una decisión social, trasciende a la gestión. Cada año siento que se acercan los tiempos, que se cortan los tiempos y yo no he podido encontrar a Clara Nahí. Así que cada año me pesa a mí, cada aniversario más. Ese terrorismo desde el Estado empieza en el 74 gobierno constitucional no democrático de Isabel Perón. Dejas la vida buscando y a veces no se lo encuentra, como en mi caso. No dejé nada por hacer y sin embargo todavía busco. En los años 74 y 75 hay cerca de 2.000 o más, cada vez se sabe más, entre detenidos, desaparecidos y asesinados, entre ellos Alejandro. La Argentina desde la dictadura ha avanzado muchísimo en el terreno jurídico. O sea que hay un sistema normativo que es garante de los derechos humanos. Por lo tanto, ahí hay un campo sumamente productivo respecto de las posibilidades que existen. Cuando en la práctica uno sí tiene esa comunión con aquellos principios de la Constitución Nacional, especialmente las convenciones sobre derechos humanos, eso actúa sobre la mecánica que uno le va a transmitir a los procedimientos que lleve adelante. La lógica de los organismos de derechos humanos es siempre de supervisión, de reclamo, de demanda, de cuidado de las prácticas sociales. La base que en este momento sostiene la continuidad de los juicios no es una gestión. Los juicios en este momento están sostenidos por la sociedad argentina. Utilizamos en la definición, en la sentencia, una teoría de origen alemán, que es la teoría de la infracción de deber, que es precisamente una teoría jurídica que permite avanzar sobre los autores de escritorio, de quien tenía el deber de hacer algo y no lo hizo, etc. El logro emancipatorio no es una piedra a la que uno ha ascendido, no es como vivir en una montaña y estar asentado sobre una base firme, sino que se trata de un proceso social siempre en cuestión, en cuestionamiento. La Argentina tiene una constitución, la constitución tiene las convenciones sobre derechos humanos. Ahí está explicado claramente no sólo cómo se debe juzgar, sino también cómo se debe comunicar en el caso de un medio de comunicación. Y otra de las cosas que también espero es no irme sin poder encontrar los restos de Alejandro. Yo los quiero tocar, por lo menos tocar los huesos. Y tengo esperanza. Y ahí recién se puede hacer el duelo. Hasta que no tenga yo los restos de Alejandro, no los voy a poder hacer, ¿no? Ojalá se acercara a mí, si lo sabe, porque es probable que lo sepa. Si la tiene un alto represor, es probable que lo sepa y me odie. Pero yo le pediría que busque. Queda poco tiempo. Yo quisiera que ella sepa cuánto la quisimos y cuánto la buscamos. Hasta el último segundo de mi vida y yo la voy a seguir buscando.